Tras el juicio de revisión constitucional que los representantes de partidos políticos del Consejo Municipal interpusieron ante la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral Federal, este dio un plazo de 72 horas al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y EPCO para que rinda un informe de cómo ha integrado el PREP en el municipio de Tuxtepec, De acuerdo con documentos proporcionados por los miembros del Consejo Municipal y que son copia emitidos por la Sala Regional Jalapa, el juicio de revisión constitucional fue turnado al magistrado Adin Antonio de León Galvez, bajo la clave SX-JRC-132-2013, y se le pide al IEPCO que publique una cédula en un lugar público para que si hay algún tercero interesado en este juicio comparezca ante la autoridad correspondiente. También se le ordena que rinda el informe circunstanciado correspondiente respecto al acto que se reclama, es decir, el hecho de no instalar en el Consejo Municipal Electoral el programa de resultados electorales preliminares PREP, De acuerdo con el documento, en caso de que el IEPCO no acate la instrucción, se le interpondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 32 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Hay que recordar que el IEPCO decidió no instalar en las oficinas del Consejo Municipal el PREP, y este será instalado en las oficinas del Consejo Distrital, por lo que los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo Municipal se inconformaron por considerar que viola la ley y provoca poca certeza y transparencia al manejo de un PREP de esa manera. El IEPCO, a través de su Consejo Distrital, apenas este lunes, informó a los consejos municipales cómo va a funcionar el PREP, y en caso de que los consejos que no tengan ese sistema, van a tener que mandar las copias de las actas mediante los presidentes de casilla al PREP más cercano. En el caso de Tuxepet, tendrán que hacerlo al Consejo Distrital, pero también hay otros municipios como Jacatepec, en el que tendrán que llevar las copias del PREP hasta el municipio de Chiltepec, para que sean escaneadas y enviadas a la ciudad de Oaxaca para su procesamiento. También es de señalar que el PREP en los municipios no va a capturar los resultados, sino que enviarán, mediante el escaneo del acta, el archivo correspondiente para que sea en la ciudad de Oaxaca, donde se capturen los resultados. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.